Gracias. 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 Lo dijo en Masites igual, ¿no? Y entonces alguien le contestó. No, yo no… Ella verá. Pero... No, ellas seguían ello, o sea, que el feminismo, pues no se había introducido en ello, en ese movimiento, pero que los derechos de la mujer sí y tal. No, bueno, por contar esto, porque me he acordado de ella y ya que soy yo aquí también una viejilla, la conocí y yo emite muy bien Es que Federica tenía un pico impresionante Sí, sí, estaba coherente completamente Pero claro, Federica Moserino era feminista dentro, cuando Mujeres Libres Federica no estuvo nunca en Mujeres Libres, además no estaba de acuerdo en que se organizara una organización específicamente de mujeres Igual como la madre, que estaba más por las feministas Estaba en esa posición Y Teresa Mañé había estado antes, y Teresa Mañé había escrito mucho sobre derechos de la mujer en la revista Blanca y había publicado un montón de cosas pero ellas no consideraban que fuera necesario una organización específicamente de mujeres Ni la madre ni la hija consideraban, y Mujeres Libres no se declaraban feministas entonces, porque entonces había una polémica con las sufragistas O sea, en España el movimiento sufragista prácticamente no existió no tuvo nunca la fuerza que tuvo que tenía en el mundo anglosajón en la lucha por el derecho al voto de las sufragistas que yo las admiro muchísimo a las sufragistas pero claro, es que el movimiento libertario es otra cosa entonces, Mujeres Libres Edma Guzmán tuvo esa polémica con las era la anarquista norteamericana rusa bueno, sabéis quién era Edma Guzmán, ¿no? pues ella también tuvo un choque con las sufragistas americanas pero porque la concepción es diferente Mujeres Libres precisamente eran feministas pero te aseguro que eran feministas anarcofeministas eran mujeres libres pero ya no se definían como feministas ¿por qué? porque estaba la otra parte en aquellos momentos que era toda la lucha por el voto y Mujeres Libres eran anarquistas entonces estaban en contra del Estado y en contra del voto y por eso ellas no se definían como decían que eran humanistas Mujeres Libres decían nosotras somos humanistas pero era en contraposición con porque luego tú te ves el programa de Mujeres Libres lo que ellas defendían y la polémica con los compañeros y vamos eran feministas absolutamente pero en el contexto y en el contexto de entonces eso era la diferenciación a nosotros nos pasó en la transición lo mismo o sea hace poco en el homenaje nos preguntaba en la mesa que tuvimos sobre mujeres libertarias que cuáles diferencias había con el movimiento feminista nosotros éramos parte del movimiento feminista de la segunda ola que empieza en habitada en los años 70 y estábamos todas ahí porque yo antes de Mujeres Libertarias estuve en colectivos de mujeres y luego en Mujeres Libertarias bien pero ¿qué pasa? teníamos diferencias nosotras Mujeres Libertarias de Madrid iba a las movilizaciones del movimiento feminista el 8 de marzo la lucha contra el aborto el tema del divorcio el tema del adulterio la despenalización del adulterio al principio pero íbamos con nuestra pancarta y nuestras historias pero no estábamos integradas dentro del movimiento feminista ¿por qué? porque por ejemplo nosotros tuvimos una polémica cuando se hablaba del tema del aborto la legalización del aborto las mujeres de Mujeres Libertarias decíamos no no estamos de acuerdo despenalización del aborto no la legalización sino la despenalización porque el aborto no tiene que estar en el código penal no tiene que estar legalización ¿sí? como se legalizó con los supuestos y no sé qué toda la pelea y nosotros íbamos a esa pelea también cuidado eso no quiere decir nada en Barcelona y en Zaragoza las mujeres del colectivo de Mujeres Libertarias hicieron acompañamiento de mujeres a abortar a Perpiñán y hay un librito que sacaron las mujeres libertarias de Zaragoza entonces que se llama Métodos Anticonceptivos y Aborto estoy hablando del 82 que es nuestros está basado en el libro de las mujeres de Boston nuestros cuerpos y ahí en aquellos años en ese libro hay esquemas del DIU de los métodos contraceptivos de cómo se hace un aborto es un librito y lo editaron Mujeres Libertarias nosotros estábamos ahí y además se hizo en Zaragoza una mujer por hacer abortos la metieron en la cárcel y las compañeras de Zaragoza estuvieron en la puerta de la cárcel le hicieron octavillas la apoyaron bueno pero la legalización del aborto es un paso y está bien pero nosotros decíamos no despenalización sigue estando en el código penal el aborto entonces lo que hay que reivindicar es la despenalización no se puede juzgar a nadie porque decide como decían Mujeres Libres Mujeres Libres hablaban de la maternidad consciente es la mujer la que decide cuántos hijos tiene y cuándo los tiene y no se puede juzgar a nadie ni meter en la cárcel con el tema del aborto entonces nosotros no decíamos legalización decíamos despenalización y el rollo antimilitarista cuidado que el movimiento feminista tuvo un momento luego no pero tuvo un momento en el que estaban planteando todo el tema de la igualdad de la mujer de derechos a todos los niveles de ejércitos y nosotras éramos antimilitaristas entonces nosotras claro decían que de eso nada que de eso nada esos derechos no los queríamos no queríamos esos derechos que para un para un una ventaja que teníamos vamos que la que nosotros lo que queríamos era la disolución del ejército no que las mujeres entraran en el ejército esas diferencias en el ya perdona pero ese movimiento feminista tampoco éramos antimilitaristas sí pero no al principio que yo me acuerdo las chicas del MC las chicas del MC sí que planteaban eso ahí tuvimos una discusión es que en movimientos feministas hay muchos y hay muchas corrientes bueno pues nosotros estábamos por esa por esa cuestión pero luego íbamos María Bruguera era la que se encargaba de ir iba a todas las reuniones del movimiento feminista cuando se planteaban en Madrid porque iba a ser el 8 de marzo o iba a ser iba ella en representación de mujeres libertarias y luego íbamos a las manifestaciones y en Zaragoza las compañías de Zaragoza se integraron en la coordinadora feminista de Zaragoza como mujeres libertarias o sea que ahí estábamos todas pero lo que pasa es que había matices y mujeres libres les pasó lo mismo con el tema del derecho al voto y de que era un paso yo ahora mismo con perspectiva es que no lo voy a criticar siquiera eso o sea yo le tengo mucha admiración a Victoria Kemp y a Clara Campoamor a Clara Campoamor que es la que lo consiguió claro a Clara Campoamor entonces bueno pero la posición era distinta nosotros no íbamos a luchar bueno ellas en ese caso por el derecho al voto porque estaban por la destrucción del Estado es una cuestión ideológica sí pero ya ves luego Federica Monsini pues estuvo en el Estado también que le ha costado muchos problemas también y prejuicios después pero en aquellos momentos son las circunstancias de la guerra que sí 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 yo comprendo que es así entonces bueno un poco a mí me ha gustado sacar todo esto al reducir los nombres de las mujeres después de la huelga de las mujeres y que se diga ya feminismo sin tapujos y hay muchas más claro que sí muchas ¿algo más? pues nada casi un placer escuchar ahora hay grupos de mujeres bueno ahí están las secretarías y grupos nosotros seguimos y sí que estamos en coordinación con el movimiento feminista bueno depende cada una en su sitio nosotros en Madrid sí estamos cada una en su sitio pero sí que y por eso en esa sintonía se convocó la huelga general y a demanda el movimiento feminista planteó que claro porque ya no pueden convocar formalmente planteó nosotros porque no lo plantearon el año pasado pero nosotros tomamos las decisiones como las tomamos pues está de un año pues que eso hay que llevarlo a los órganos pertinentes tiene que haber pleno tiene que haber plenarias y tiene que la organización pronunciase la organización se pronunció dijo que y este año hemos convocado huelga de 24 horas a petición de ellas no es que nosotros seamos las protagonistas de nada el movimiento feminista lo pide y nosotros le damos la cobertura y luego las mujeres de la CGT están ahí porque estamos y porque estamos también dentro de lo que es el movimiento que hemos estado siempre y las mujeres de la CND también en la CNT ahora mismo hay un colectivo de mujeres libres en SIGEN habiendo un en Madrid y en Zaragoza se habían formado hacía poco mujeres libres de Zaragoza dentro de de lo que es el ámbito de la CNT y hay distintos sitios o sea que el movimiento libertario ha estado siempre y no solamente de los sindicatos es que las mujeres autónomas que son libertarias también y no están en la CNT ni en la CGT pero están en el movimiento libertario esas mujeres están porque eso sí que lo tenemos claro todas ahí no hay diferencias el discurso es muy parecido o prácticamente el mismo y en todo este proceso te quería preguntar el tema de de la prostitución como se o sea mayormente eran eran todas abolicionistas o había mujeres libres serán mujeres libres serán hay un libro o sea a ver Emma Gutmann ahora mismo se ha hecho la presentación de un libro hace poco que prologa Lola Robles que estuvo en mujeres libertarias un librito de escritos de Emma Gutmann yo tengo el libro de viviendo mi vida de Emma Gutmann entonces ahí hay un parrafito que ya dice habla del capitalismo y dice que empuja o sea el capitalismo empuja a las mujeres al pozo sin fondo de la prostitución porque habla en su tiempo que es a mitad del siglo XIX porque estas mujeres que trabajan 14 o 15 horas en una fábrica por unos pocos chelines muchas adolescentes dice no con esta bien escrito vamos yo lo digo así con mis palabras como supervivencia se ven pero dice el pozo negro de la prostitución hay gente que puede pensar que defiende Emma Gutmann y mujeres libres eran abolicionistas hay una frase de Conchaliaño que esa me la dijo Conchaliaño porque yo conocía Conchaliaño hace poco pues ha muerto hace poco y vino al 70 aniversario Conchaliaño ha venido dos o tres veces y cuando vino al 70 aniversario de Mujeres Libres que hicimos en Zaragoza pues hablando con ella dice ella hizo se fue al barrio chino de Barcelona porque la Conchaliaño era así se fue con el tema de la prostitución porque Mujeres Libres instauró los liberatorios de prostitución los liberatorios era para enseñar un oficio enseñar eran escuelas de formación para sacar a las mujeres del mundo de la prostitución y ese fue al barrio chino y entró o sea hablaba con las prostitutas le entró a una y me dijo que me dejó eso lo decía Concha y dijo yo soy una puta para que tú puedas ser una santa la dijo que la dejó a Conchaliaño dándole vueltas a la cabeza el tema de la prostitución yo soy abolicionista os lo digo dentro de la CGT hay mujeres que son que son reglamentaristas hay de todo ahí tenemos procuramos no tocar mucho el tema porque porque ahí la liamos parda por menor de nada yo soy abolicionista y tengo mis razones y las he explicado 50 veces o sea el tema de la prostitución hay dos cuestiones la cuestión económica las prostitutas que van por libre son una minoría pueden ser un 10% y lo sé bien yo en mi casa yo tuve una prostituta viviendo casi 3 años en mi casa de las que iban por libre que iban de piso en piso las que van las que van por libre y no tienen y no tienen chulo van de piso en piso y esas además el 50% del servicio para ellas y el 50% para la madame o el madame esta trabajó hasta en un piso de policía que el dueño era policía bueno y me contaba cosas que no me voy a extender aquí ahora pero entonces y esas iban por libre pero eso es una minoría el resto es trata es trata y si tú y si tú reglamentas o sea tú eso lo consideras un trabajo lo que haces es legalizar las mafias porque tú estás convirtiendo al mafioso en un empresario respetable que te trae una chavala de Nigeria o de Latinoamérica o de donde sea con un contrato de trabajo ese contrato de trabajo ella no lo va a poder romper jamás el contrato de trabajo lo rompe él no lo rompe ella porque hay amenazas hay violencia hay deudas hay familia y quien haya leído algo de vamos es que eso está clarísimo eso se trata y la prostitución mueve más dinero al año que el comercio de armas y es un negocio que no van a dejar perder de ninguna manera están todos pringados incluidos los políticos sobre todo las élites y la policía que te avisa de las redadas y que bueno y que tienen incluso algunos pisos ese dato sí que le sé por Maribel la chica la mujer que estaba en mi casa hecha polvo que era mayor y estaba jodida de la columna hecha polvo de la columna que ataba cuatro pasos y se tenía que parar luego la operaron de hernia discal pero de otra manera bueno hecha polvo porque eso vamos las cosas que me contaba a mí Maribel y esa no tenía chulo a mí me reafirmó yo ya era abolicionista pero lo que me contó ella ya lo tenía clarísimo entonces yo no estoy porque a las a las prostitutas soy abolicionista pero se las criminalice de ninguna de las maneras estoy en contra y estoy porque tengan derechos o sea puedan pedir pagar un seguro de autónomas darse de alta de autónomas o lo que sea para que tengan jubilación esta mujer que tenía yo si hay una asociación que es etaria que la conocerás si la conozco las de taira que es que la mayoría de las mujeres están por libre ahí porque no es cierto no es cierto hay una minoría hay una claro que hay un número de mujeres que no tienen yo te digo que la que estaba en mi casa no había tenido chulos nunca esa iba por libre y trabajaba en piso estuvo trabajando en Castellón y en La Coruña es que me lo contaba ella así como me contaba lo que pasaba allí dentro lo que se metían ella me decía a mí yo no me enganché a nada la cocaína el alcohol porque si no no lo haces y entonces te tienes que poner para 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 y dice porque yo no me enganché nunca nada dice porque yo tenía una o sea en Castellón me parece que me dijo que era eso en una farmacia dice yo me iba y me compraba pastillas y con las pastillas que la se tomaba el cubate las pastillas ¿eh? o sea entonces el tema de la trata es que en Suecia la ley sueca penaliza al cliente no a la prostituta o sea yo estoy a favor de que ellas tengan un reglamento puedan tener pensión o derecho claro porque es que si no se quedan tiradas estaba cobrando el subsidio este de social de Aragón el día no me acuerdo como se llama ahora 400 euros cobraba se había quedado tirada y si ya era más mayor y etcétera ¿eh? entonces que tengan ese derecho sí pero la relación laboral no ¿eh? no daros una vuelta por el por el y además es que las que están en los polígonos la mayoría tiene chulo la mayoría claro ¿qué relación laboral? ¿le va a hacer un contrato el prosénita? no, no que se lo hace bueno, encantado de la vida claro pero ese contrato se rompe cuando él lo decide cuando ya no la puede sacar el más jugo la disteala ahora pero cuando lo digo yo ¿y quién va a ir a defender? yo tuve una polémica con un compañero del sindicato y se lo dije digo ¿quién tiene huevos en esta organización para ir a enfrentarse a las mafias? pues la TNT digo sí digo la TNT no somos nosotros quería decir la TNT entonces del 36 que tampoco lo hacía pero digo pero vamos a ver si es que si las cosas tienen que ser desde la realidad y lo del contrato de trabajo es es irreal o sea en Suecia se penaliza al cliente la prostituta jamás se la penaliza es al cliente al que se le mete de manos y te pillan y en Holanda se legalizó la prostitución y ha subido la trata claro ha subido la trata y eso son estadísticas y luego a nivel filosófico estamos hablando del patriarcado todo el día y de que hay que abolir el capitalismo el capitalismo se acabará con el capitalismo cuando se acabe con el patriarcado la prostitución es uno de los sostenimientos del patriarcado porque en el imaginario masculino y en el subconsciente implica que la mujer es de uso y disfrute del hombre y eso se extrapola al resto de las mujeres entonces ellas eran pero no es lo mismo este tiempo que aquel tiempo es que en aquel tiempo casi nadie era reglamentarista ni las sufragistas tampoco y las mujeres de mujeres libres sí que estaban preocupadas por el tema de las prostitutas y por eso hicieron los liberatorios de prostitución pero claro hay que verlo en el contexto nosotras ahora podemos estar discutiendo lo que estamos discutiendo ahora o sea yo estoy porque tengan cobertura las prostitutas por eso si voy a pelear pero si me dicen en un contrato de trabajo te voy a decir que no y me voy a poner radical a eso yo mi forma de ver porque no le quiero dar más armas de las que tienen que tienen muchas a los a los prosénetas y a los a los propietarios de los burdeles daros un paseo por la junquera y por el turismo sexual España es uno de los de los destinos de vamos y el 90% es trata el mayor de Europa sí esas cosas hay que verlas en su contexto y hay que defender los derechos de las prostitutas sí pero ahí eso necesita un debate de qué estamos hablando porque mira yo no quiero ser mala pero es que a lo mejor alguna quiere ser madame y y contratar o sea con un contrato de trabajo a las demás o sea es que hay que tener cuidado con no hay que tener cuidado con esto si el movimiento feminista se sienta a debatir y hay que defender los derechos de las prostitutas en ese otro sentido en el sentido de que haya un reglamento algo que las proteja a las que van por libre pero la relación laboral no no porque ahí tú estás legalizando la mafia el trato de mujeres el trato de carne y yo jamás voy a estar en eso no claro y mujeres libres claro ni se lo es que este debate que estamos teniendo nosotras ahora aquí ni se lo planteaban siquiera en aquel tiempo pero ni ellas ni las sufragistas ni a finales del del 19 en Maguma se habló de la prostitución diciendo eso que las chicas se veían por la miseria que había muchas se veían abocadas a claro que eso es el capitalismo claro pero es que levantan pollas y dentro del movimiento feminista levantan pollas porque hay distintas corrientes unas a favor otras en contra y a lo mejor lo que hay que hacer es sentarse y tener un debate en profundidad y hablar de estos temas en profundidad y ver a las que van por libre de verdad o sea cuál es la manera de porque yo ni entro ni salgo sé que a nivel filosófico eso influye en el subconsciento masculino aunque influye muchísimo y en sostenimiento del patriarcado los hombres en la cabeza que tienen van con una prostituta y luego a continuación que esta y todas las demás porque la mujer está para mi disfrute y a los que había que meter en la cárcel es a los puteros es a los clientes a esos sí que los metía yo en la cárcel no a las prostitutas a esos o sea entonces bueno no sé es que siempre lo hablo yo con Justa Montero le he hablado mil veces que ella es reglamentarista he dicho claro pero pero sí que estamos de acuerdo en lo de porque me decía tú no eres abolicionista digo sí que no soy y radical no no porque tú dices que digo sí claro pero una cosa es la protección y que puedan tener coberturas y cobertura sanitaria y cobertura y no estén criminalizadas y otra cosa es decir que esto es un contrato laboral y que es un trabajo como el de una fábrica si me estás diciendo eso yo no estoy de acuerdo claro en lo otro nos podemos poner de acuerdo pero en eso no ¿qué valoración hacía después del 8 de marzo? bueno ha sido un punto de inflexión ya el año pasado la movilización del 8 de marzo fue fue creo que le sorprendió el año pasado estoy hablando por ejemplo las manifestaciones fueron muy numerosas en todas partes del Estado y en Madrid pero este año ha sido el punto bueno ha sido no sé si vamos a a mí me da un poco de miedo porque este año ha sido brutal y ese listón es difícil o sea hay que superarle o es difícil porque aunque luego saques mucha gente a la calle como no llegues al listón te da la sensación de que estás de que estás retrocediendo y eso es muy peligroso pero yo creo que el movimiento feminista ahora mismo es imparable porque no solamente en España es que es a nivel internacional es a nivel internacional las mujeres ahora están organizadas se están organizando en todas partes y han dicho basta y esa no es una pelea a largo plazo a corto plazo es una pelea por eso el movimiento feminista vamos yo eso es una de las cosas que tengo claras el movimiento feminista tiene que ser autónomo de partidos y sindicatos y sindicatos tiene que ser autónomo porque en la transición lo que pasó con el movimiento feminista que era fuerte el movimiento feminista en la transición consiguió muchas cosas está muy bien organizado con todo el tema de pues el aborto el divorcio el adulterio la despenalización de todas las luchas que hubo que hubo entonces pero que pasó que llega a las elecciones no sé qué no sé cuántos Felipe González y se institucionaliza muchas de las mujeres que estaban en el movimiento se meten en en las instituciones la casa de la mujer no sé qué no sé cuántos y el movimiento se debilita se agota y el movimiento feminista ahora que es fuerte otra vez tiene que ser autónomo y estar ahí siempre porque las generaciones que vienen detrás no saben no nacen sabidas las chicas la trayectoria de luchas de generaciones no las conocen y esa esa trabazón de una generación con otra se tiene que de ahí que estar siempre ahí alerta y siempre frente al poder porque cuando bajes la guardia tú mañana consigues los derechos que ya no haya brecha salarial y lo hemos conseguido y eso hay que mantenerlo la historia avanza y retrocede y si tú no estás ahí y estás con la guardia con la guardia baja una conquista que has hecho a los 10 años te la quitan y vuelves atrás a la pérdida de derechos y por eso el movimiento feminista tiene que ser organizado tiene que estar ahí siempre y tener una labor de educación porque queda mucho camino por recorrer y tiene que ser autónomo en el momento que no sea autónomo de partidos y de ahí ya porque entran otros intereses yo creo que el movimiento feminista ahora lo tiene claro que es autónomo que vamos por lo menos en lo que se está desarrollando últimamente y en es autónomo no soy yo quien convoco tú me apoyas si quieres pero pero yo pienso que eso está claro y eso hay que mantenerlo y mantenerlo en el tiempo porque la pelea es es a lo que vamos en los 70 80 en los 80 había más libertad que ahora y más hemos ido para atrás hemos retrocedido entonces claro tienes que estar ahí siempre tú ahora consigues no sé cuántas cosas y dices mira que bien ya lo he conseguido y dentro de 15 años ya no las tienes ha habido un retroceso de claro es que yo creo que en verdad pedimos tantas cosas porque hay tantas cosas que pedís en tantas áreas como que no se ha quedado claro que pedimos es decir por esta huelga que hemos conseguido que decimos que hay que incluir en todas las escuelas por ejemplo una asignatura que sea igualdad que hay que que hemos pedido o que hemos conseguido bueno tú o se ha quedado en una manifestación así no 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 las luchas siempre sirven sabes no no hombre el movimiento feminista y lo que se pedía en la huelga estaba clarísimo la huelga se estaba pidiendo la igualdad de derechos la desaparición de la brecha laboral y la igualdad de derechos en cuanto a la parte de la huelga pero luego se estaba el movimiento feminista lleva reivindicando ahora mismo todo el tema de la violencia machista que pedía el movimiento feminista que la ley de esta ley como se llama la de la de que han aprobado pero que no está presupuestada contra la violencia contra la violencia machista que eso se ponga en marcha o sea hay tú haces una demostración de fuerza que es lo que ha hecho el movimiento feminista una demostración de fuerza diciendo estoy aquí y estoy organizada y voy a seguir pero no solo con las movilizaciones en la calle voy a seguir porque estoy organizada y te voy a estar reivindicando continuamente en el tema de la violencia en el tema de los derechos laborales de la conciliación familiar en el tema de cuidados y de la educación en las escuelas voy a estar ahí en el día a día peleando eso es que la lucha no es que haces una manifestación muy grande y una huelga y ya te lo dan no por eso el movimiento tiene y hay que seguir ahora mismo la presión que se han acojonado pero no solamente por lo que ha pasado aquí en España es que fuera en Latinoamérica las latinoamericanas están no si ha sido más pequeña pero también las situaciones distintas en las argentinas por ejemplo las manifestaciones en Argentina han sido fuertes también que tienen peor situación que nosotras nosotros tuvimos un encuentro internacional del sindicato del sindicalismo combativo aquí en España y vino las brasileñas de Conlutas que es un que es un sindicato brasileño y esto fue en noviembre noviembre sí estaba la huelga del 8 de marzo ellas ya estaban con ese tema y tuvimos un taller de feminismos y ahí había mujeres de Francia francesas había italianas y las brasileñas y nosotras y bueno estaban las brasileñas estaban lanzadas con el tema de la huelga y muy combativas y es que cada uno tiene una realidad en su país y lo afronta de una manera pero ahora mismo el movimiento es internacional no es de un solo país a partir de lo del Me Too las mujeres han dicho bueno hasta aquí hemos llegado y ahora vamos a presentar batalla y la batalla no es una manifestación que salen miles de personas y ya me quedo ahí si no me dan lo que pido es que he fracasado no la lucha no es eso la lucha es que tiene que estar ahí y tiene que estar reivindicando y tienes que reivindicar en las empresas y en tus organizaciones y dentro del sindicato tú tienes que reivindicar que los planes de igualdad en las empresas se pongan en marcha y que si tú estás en un comité tienes que llevar en tus reivindicaciones los temas de la mujer los tienes que llevar en esa reivindicación y para eso estamos esta es la lucha cotidiana diaria cada una en su ámbito y en su y el tema de la lucha de la violencia de género los mismos lo mismo hay que exigir que se presupueste la ley de protección contra la violencia de género y que esas mujeres puedan estar protegidas porque hay medios a mí de que me sirve que aprueben una ley si luego no tiene presupuesto pero para eso tienes que estar organizada si no tienes estás organizada no consigues nada entonces yo creo que el movimiento feminista afortunadamente hemos vuelto ha vuelto otra vez a tener a tener a estar organizado y estar fuerte a mí me encanta cuando ves las manifestaciones que eran jóvenes todas y un montón de chavalas vamos eso es que te levanta el ánimo de decir bueno menos mal que parece que que hay relevo y que las chicas yo lo que veía era como ¿no? de decir como que nos han pedido cosas como muy muy concretas ¿no? de que en este año baje la brecha salarial no sé cuánto o que no sé no sé como cosas muy muy no nos vamos a saber no nos vamos a parar hasta que se consiga esto o tal cosa ¿no? como que tenemos tantas tantas cosas que reivindicaron no pero lo de la brecha pero eso lo reivindicas en otro año que cuando decían pues vamos a reivindicar el voto ¿no? vamos a reivindicar el aborto vale y entonces era como un objetivo muy muy concreto ¿no? y hasta que se conseguía ¿no? ahí y ahora es como tantas tantas cosas que es que tenemos tantísimas cosas que reivindicar que sí que se ha luchado mucho por el tema de la violencia de género pero ahora cuando hemos tenido una jornada antiracularia ¿no? pues ha habido una mujer que no ha servido mucho ahí para debatir porque al final desde los movimientos feministas incluso desde los movimientos anarquistas ¿qué se pide al final? penalización ¿no? es decir como que estamos buscando las mismas herramientas que hace el patriarcado ¿no? para en contra de los hombres ¿no? y no se está buscando a veces otra herramienta no más de reparación ¿no? de educación es que eso no es verdad no sé qué debate habréis tenido entonces luego nosotras nos estamos pidiendo eso estamos en contra de la por ejemplo de la de la de la prisión permanente revisable del movimiento libertario ¿no? pues es una cadena perpetua encubierta y lo que hay que hacer ¿no? ¿en contra de que metan en la cárcel? no, que metan en la cárcel naturalmente en principio ahora mismo ahora mismo yo alguno yo pero el Estado es otra cosa no claro es que el problema es el Estado y el Estado luego eso lo utiliza a su conveniencia claro entonces no es eso es que hay que implementar y en eso estamos tú cuando cuando sales a la calle estás reivindicando todo estás hablando de la brecha salarial estás hablando de la violencia de género estás hablando del trabajo de cuidados que sostiene el sistema porque todo ese sistema de cuidados no se cuantifica económicamente sin ese sistema de cuidados el mercado capitalista se cae entonces estás planteando una serie de cosas en una movilización y en una movilización tú pides ser realista pide lo imposible tú estás ahí pero luego cuando esa movilización pasa esa movilización sirve porque sirve para sirve para decir hostias que estas no son cuatro locas que están aquí y no tienen fuerza y paso de ellas sino que hay una fuerza ahí y que hay una fuerza organizada que además les puede fastidiar en el tema del voto que les preocupa tanto entonces tú haces la presión igual pero si es que en el movimiento obrero es lo mismo es igual tú haces la presión pero sin el trabajo del día a día posterior no sirve para nada tiene que estar conjuntado ahora mismo una cosa con la otra y el movimiento feminista no va a parar y no es de 8 de marzo en 8 de marzo es que las mujeres están organizadas y las mujeres están reivindicando cosas y están pidiendo o sea y nosotros no estamos de acuerdo pero para eso hay que educar primero si el problema el problema es de educación y el problema es el patriarcado eso que estamos hablando los hombres no tienen la culpa de nada tienen un rol jodidísimo o sea el sistema les da un rol determinado al hombre y a la mujer el papel del hombre no es nada fácil tienen que ser bueno fuertes valientes más no pueden ser los hombres no lloran las frases entonces es un prototipo de hombre el que forma esta sociedad que es el que le conviene al sistema capitalista y al Estado y la mujer tiene otro rol que es el del sostenimiento decía Teresa Claramun decía una frase Teresa Claramun decía yo soy la esclava del esclavo es una frase de Teresa Claramun el obrero es lo más bajo es el esclavo y la mujer del obrero es la esclava del esclavo yo creo que ahí lo entonces claro tú tienes que estar organizada tienes que estar peleando el movimiento feminista tiene todo un programa de reivindicaciones que van desde la brecha salarial desde la igualdad en los derechos laborales y la conciliación hasta la lucha contra la violencia machista pasando por todo el compartir los cuidados y el reconocimiento de los cuidados todo esto y el poner la economía en el centro de la vida que es la economía feminista si es que hay un montón de cosas que es queremos otro mundo distinto en el que la economía que se llama economía feminista o eso dice pero también es libertaria de hace 100 años ese concepto es poner la vida en el centro ahora es el mercado el que está en el centro la economía tiene que estar al servicio de la vida entonces todo ese trabajo para eso hay que estar organizada y es estar ahí y sacudirle al sistema en las movilitaciones grandes cuando toca pero también en el día a día cada vez que hay una muerta bueno pues la pelea es esa cuando a una mujer se la discrimina porque está embarazada o la preguntan cuando va cuando va a entrar en la en la la van a contratar que si piensas ser madre en un futuro en un futuro cercano porque si va a ser madre en un futuro cercano la contratan y luego es que es la esquizofrenia del sistema y luego dicen que hay que incentivar la natalidad pero vamos a ver claro entonces ante eso para dar respuesta a eso es igual que en el movimiento obrero en los sindicatos tú no haces la revolución mañana tú vas a hacer una huelga general y que te salga bien además ¿y qué? al otro día hay que volver a estar ahí y hay que volver a estar peleando hasta que se den las condiciones para cambiar la forma de pues es lo mismo lo mismo vale para el movimiento obrero que para el movimiento feminista pero sobre todo tiene que estar ser las mujeres al margen de los partidos y al margen de los yo estoy en un sindicato al margen de los sindicatos el movimiento tiene que ser autónomo porque si no pues no sirve más que a determinados intereses que luego les quitan de en medio cuando les parece yo lo voy a dejar ya porque claro ya aplausos aplausos Gracias.